Durante la madrugada de este jueves 5 de enero, se registró una balacera entre elementos de diversas corporaciones policíacas y sujetos armados, donde fue asesinado Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el neto, líder del grupo criminal Los Mexicles. Esto sucedió en un operativo para la recaptura de reos fugados en las inmediaciones de las calles toltecas y zetzales de la colonia azteca en Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con un comunicado de la gobernadora Amaru Campos, la recaptura del neto se registró después de un intercambio de disparos en uno de los domicilios donde se realizaban cateos. Sin embargo, al tratar de huir en un vehículo, el neto se impactó contra una gasolinera, donde resultó herido de gravedad y falleció posteriormente cuando era trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Tras el ataque, la Agencia Estatal de Investigaciones aseguró un vehículo blindado BMW, 8 armas largas y 5 chalecos tácticos. La información fue confirmada por la Fiscalía General del Estado. Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz fue uno de los 30 reos que se fugó del Cerezo Estatal Número 3 el pasado domingo 1 de enero. En los cateos realizados en el penal, se dio a conocer que el líder de los mexicles tenía 10 celdas en su poder, en las cuales se encontraron armas, drogas, alcohol y una caja fuerte con más de 1.7 millones de pesos. El neto ingresó al Cerezo en 2009 acusado de varios secuestros y homicidios, por los que recibió una sentencia de 224 años. Este hecho se registró a unas horas de que la Fiscalía lanzara una recompensa de hasta 5 millones de pesos a cambio de información de las 30 personas que se fugaron del penal el pasado domingo.